Muevelo, 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 solo para mí, no te pares No te pares, sigue, no te pares, no te pares, baila para mí No te pares, muévete y no pares, no te pares, me estás tan feliz Mueve las caderas, mueve el esternón, mueve el esqueleto, aprovecha la ocasión No te pares, no, no, no te pares Muevelo, 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 solo para mí Muevelo, 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 sigue siempre así No te pares, muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, 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 muevelo Muevelo, 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 muevelo Buenos días a toda la gente en casita Y yo, yo no hago más que pensar Y a veces quiero llorar Porque me acuerdo de todo lo que hemos vivido Y ahora no estás Y yo, comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas Abreme las puertas de tu corazón Y el mío ya no quiere latir Si tú no estás Y es que no puedo olvidarte De un solo instante de ti Y es que no puedo apartarte De mi mente que está loca sin ti Si no estás con tu boca Yo no puedo olvidarte Y es que no te pido perdón Acá sana es más que un lugar al que poder regresar Cada vez que por un traspié necesitas que un poco de calor Te obligue a volver al camino Hoy a más alto más, vete más lejos ya Y un solo trago de verte en azul del cielo Mucho más alto más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Hoy a más alto más, vete más lejos ya Y un solo trago de verte en azul del cielo Mucho más alto más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo ¡De tour! ¡De tour! ¡De tour! ¡Qué chido, lindo! ¿Sabes qué, señora? Ya mañana, ya agarramos desde mañana, vamos con unas aguasocas. ¡Órale! Oiga, pero además, qué angustia. A ver, cuéntenme, ¿cómo le hacen para la energy? Tan temprano traen voz, cantan, no se les va la voz. No, no, ¿qué se meten? A ver, mochense, yo quiero, yo quiero. Exacto, es que nos fuimos de fiesta ayer y entonces venimos en vivo. ¡Ah, amigo! ¡Venimos en el secreto! Esa es la clave, varios le hacen así. Es la única forma. En vivo para mantener la energía. Oigan, pero se echan así, no sé, un show de hora y media si es de locos. Tienen que tener una condición física brutal, porque además no es lo mismo la respiración de la cantada que la de la bailada. Exacto, ¿en qué momento descansan unos y otros le entran a la cantada? O los cuatro en todo momento. No, no, yo creo que está el tanque de oxígeno acá junto al escenario. Nos vamos a la orilla de repente y... No, no, la verdad es la locura durante dos horas. Es de locura. Pues estamos dando todos, los cuatro, la mayoría del tiempo. Un saludo a Den, que no pudo venir, está enfermita, pero le mandamos besos. ¡Saludos! Beso. Sí que no venga ahorita. Ha de haber comido tacos de canasta con el puertorriqueño. Con el amigo. Es que ya no se ha levantado porque fue en la fiesta. Oye, pero ¿saben qué? No, 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 de veras, si me angustia y terminan muertos, todavía se van de fiesta. No. Y luego vienen a dar una entrevista. Sí, yo creo que es eso. Yo si no voy a dormir, ellos se quedan a la fiesta. Ándale, ya los balconeó. Ya valió. Ya los balconeó. Oiga, pero después de un espectáculo, ¿qué? Una semana descansa, ¿no? ¿Cómo? Pues no, pues depende de los compromisos que hayas. Si hay que hacer show al otro día, pues se hace show. Ni modo. Si se descansa, se descanso o se ensaya a veces. Oigan, y las redes sociales, pues para saber más o menos de tour, en dónde van a dar esta semana y la que sigue. Y todo, y sus plataformas, dónde vemos los videos, todo, venga. Vamos a estar a partir del 8 de septiembre en un lugar que se llama Donato Music Hall. Y nuestras redes sociales son de tour, guión bajo music en Instagram. Padrísimo. Y en Facebook, de tour, music en X. Pero a donde lleguen, se arma el baile, señores. Sí, porque además que hay unos remixes, este fue de party. Pero ahorita viene... Hay uno de Luis Míquez. Con el que vamos a cerrar el programa. Un poquillo de todo para recordar. Sí, poquita de todo. Alguna rola que cuando les toque interpretarla siempre digan, ¡ay, ahí viene esa! Así como el do de pecho de, ya sabe usted, de la cantante de ópera, ¿no? Ahorita en la mañana todas, ¿no? Ahorita sí, ahí están todas. Exacto. Pues a ver cómo le hacen porque sigue el de Luis Miguel. El de Luis Miguel. El de Luis Miguel. Así que, ¡todo mundo a animarse, señores! ¡Detúren! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!